Deportivo, resolución número 04 del junio 30 del 2023, mediante la cual se otorga la distinción al talento deportivo. El Comité Directivo de España en Colegio Juanambú, considerando que el reconocimiento y exactación al mérito personal y colectivo en la vida escolar hacen parte de la pedagogía de la educación integral personalizada. Que impregna el querer que España en Colegio Juanambú, que sea la institución, un plan de estímulos para estudiantes que exalta la excelencia académica, la representación artística y el rendimiento deportivo. Que también se requiere resaltar la ejemplaridad y constancia de la familia en la vida escolar de España en Colegio Juanambú. El artículo primero resuelve y concede la distinción de embajador deportivo a los siguientes estudiantes, en reconocimiento por su participación y excelente desempeño en las competencias locales, regionales, nacionales e internacionales, constituyéndose en un ejemplo vivo de virtudes humanas y de espíritu deportivo. Copia de la presente resolución será entregada a los estudiantes mencionados durante el acto académico del presente año. A continuación los estudiantes. Samuel Martínez, de grado segundo, embajador deportivo. El estudiante Samuel Martínez se encuentra en una competencia deportiva en la ciudad de Medellín. Él está conectado en este momentico por vía Teams. Está haciendo, ahí está. Felicitaciones, Samuel. Un fuerte aplauso para ti. Se bendiga. Nicolás Pásquez Jaramillo, noveno a embajador deportivo. Sebastián Alarcón Arana, décimo A. Cristian David Camacho, grueso, décimo A, embajador deportivo. Un fuerte aplauso para los muchachos que son Talento Juan Ampú. Felicitaciones, un fuerte aplauso para ellos. Artículo segundo, concederá la exención del deportista integral a los siguientes estudiantes en reconocimiento por su alto nivel competitivo en los diferentes deportes en el año escolar 2022-2023, constituyéndose en un ejemplo vivo de virtudes humanas y espíritu deportivo. Los estudiantes son Sebastián Gómez Adango, cuarto A, deportista integral.